¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Leonel estaba en la presidencia en el 12? No, no, no. ¿Cuándo? En el 16, cuando él se iba a reelegir. No, para el tema de los candidatos, Margarita, prefirieron a Gonzalo, un desconocido, antes de preferirla a usted. Lo que pasa es que Leonel no quiso que fuera Margarita. Y si Leonel no quiere que sea Margarita, Margarita era la que iba a ganar. No, es que esa es la historia que ustedes quieren hacer. Esa es la parte del ni tú ni yo. Y era él, él, exacto, y el corazón de la Uyama, honey, nada más lo sabe el cuchillo. Mira, en realidad, si Leonel hubiese accedido, yo hubiese sido la candidata. En su momento, él no accedió a eso. Él tendrá su razón. Y miren, se lo digo con los ojos, sin aguárseme. O sea, bien, yo no tengo ningún dolor, ningún rencor, ningún resentimiento. Él tomó esa decisión y yo se la respeto, no la comparto. Y él, bueno, no sé, en su ego, razonamiento, sapiencia política, futuro, tal vez lo hizo justamente para que ahora, entonces, ya, como candidata a la presidencia por el PLD, también pueda ocupar la candidatura a la presidencia por la FUPU. Y ahora él me da esa doble estructura, su PLD, su FUPU, Margarita Presidenta.